A ver quién vive, quién vive, y a su nombre En el cielo se oye, lo que en la iglesia se canta En el cielo se oye, lo que en la iglesia se canta Vamos con la mano arriba Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor, con poder y gloria Otra vez, vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor Con poder y gloria Música En el cielo se oye, lo que en la iglesia se canta En el cielo se oye, lo que en la iglesia se canta Vamos con la mano arriba Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor, con poder y gloria Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza si a quién? Al Señor Jesús Alabanza si a quién? Al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza así, al Señor Jesús Alabanza así, ¿a quién? Al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi padre es el viñador Que busca el precioso fruto de la viña del Señor Si tú quieres ir al cielo Da fruto por donde quiera Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la higuera Se secó, se secó La higuera se secó Se secó, se secó La higuera se secó Yo soy la vida verdadera Mi padre es el viñador Yo soy el alfa y omega La higuera se secó, se secó Se secó, se secó La higuera se secó Música Música Cristo te llama a ti para que tú vengas a dar cuentas con él Mucha atención hermano, Cristo te llama a ti para que vengas a él Ya verás que te vas a arrepentir A lo hecho de trompetas, Cristo ya viene ya Ya verás que te vas a arrepentir A lo hecho de trompetas, Cristo ya viene ya Música 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 Ya verás que te vas a arrepentir A lo hecho de trompetas, Cristo ya viene ya Ya verás que te vas a arrepentir A lo hecho de trompetas, Cristo ya viene ya Música Música